El hombre solidario 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 cierto podríamos decir que habían 90 que eran promocionales o eso me decía la discográfica pero bueno sí que me dio para aprender mucho a todo hay que sacarle la parte positiva y esa fue una época de aprendizaje eso fue lo que me aprendió me enseñó a caminar por los diferentes de roteros que tiene la música de popularidad de saber gestionar el negocio de dos y a partir de aquí pues bueno mira el que quiere aprender la vida es un libro abierto y de aquí tú coges lo que más interesa gestiona bien el negocio pero gestionas tú bueno yo hasta ahora lo estaba gestionando yo sigo encima de ello por ahora es delegado mucho en eso porque conforme vas creciendo y tu carrera va creciendo aparte de centrarte en tu carrera y ciertos aspectos a nivel fiscal ley de esas cosas que ya dan cuando hace un paso tan grande pues hay que controlarlo muy bien entonces para no incurrir en ningún tipo de delito a nivel fiscal a nivel de esas cosas que nunca lo hemos hecho pues es más vale que lo controlen los profesionales me entiendo entonces ese aspecto pues menos estamos muy contentos luego la parte a nivel musical y profesional pues si vas de la mano de una multinacional como universal pues tienes más opciones y más oportunidades de alcanzar más público claro todo es más fácil exacto y bueno y con la experiencia que ya tenemos pues ya vamos tirando sí sí vamos encaminando la carrera hacia donde la queremos llevar tampoco somos niños de 25 años con esa afán de protagonismo y de y del fenómeno fan pero bueno que todo eso es una época claro entonces claro ya yo estoy yo me siento bastante realizada en la música y quiero seguir avanzando hacia hacia donde yo quiero llevar mi carrera que bueno ahora mismo estoy un momento bastante dulce dulce y bueno porque porque mira aquí este año la gira 2016 el tour henry mendez tour 2016 ha sido el más exitoso a nivel de público como te ostentamos el récord de por ejemplo en valencia mismo en las paellas universitarias pues más de 43 mil personas en el concierto en torrejón de ardoz este año un concierto también con más de 23 mil personas en la línea de la concesión en cádiz pues metimos 18 mil personas y todo eso se va se va creciendo ya la calle sigue apoyando el movimiento de henry mendez y eso es lo que importa que la calle esté contigo que le debes al tiburón creo que el tiburón también fue como un cohete como una lanzadera para henry mendez no exacto henry mendez estaba empezando a a correr en la en la en la fórmula 1 y estaba corriendo con un sea y me pusieron un tiburón que el tiburón se convirtió en ferrari perdona lo del tiburón fue idea tuya no no tengo que reconocer que eso fue la discográfica roster music y el señor ricardo campoy que estaba empecinado ya como hace ya años atrás con hacer una reversión del tiburón a lo moderno y con bastante acierto porque había mucha gente que en el año 93 cuando salió este tema había muchos chavales que habían nacido las nuevas generaciones no conocían este tema algunas sí pero bueno lo que sí que hasta conseguir la versión final de esta que suena que todo el mundo ha escuchado que la verdad que no más salía a las menos de 72 horas ya fue el vídeo más visto en españa con más de un millón cinco mil reproducciones pues la verdad que se convirtió en una de los temas más escuchados este single hicimos siete versiones hasta salir aquí y la sexta le dije oye yo no 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 puedo hacerlo porque para hacer lo mismo que ya hicieron ellos no puedo trabajar la déjame que le deje la parte proyecto 1 y déjame aportar la parte henry mendes sonido electrónico que es lo moderno para las nuevas generaciones y me sabe el que me trae y cuando le traje la séptima te voy a traer que te piensas que soy yo te voy a traer un pelotazo y llevaste un pelotazo y ahí está henry mendes presentando nuevas canciones poco a poco tú vas poquito a poco por la vida la vida está tratado yo creo que bien con sus con sus piedrecillas que todos nos encontramos en el camino tienes un hijo guapísimo además un chaval que baila habéis visto al chaval de henry mendes alguna de lo habéis visto no dicen que no pues baila muy bien bueno pues tiene sus redes sociales llama marc mendes 0 7 búscalo en instagram marc mendes 0 7 en redes sociales de eso te va a hablar yo de las redes sociales tuvo el facebook el twitter todas esas cosas como llevas bueno yo lo llevo genial yo creo que es la herramienta que me ha mantenido prácticamente hasta antes de llegar a hay universa me ha mantenido este año vivo yo me fui de roster music estado casi 11 meses trabajando independiente y durante 11 meses pues ha sido mi arma de demostrar todos mis proyectos y con bastante buen resultado obteniendo cerca de ese año más de 11 millones y medio de reproducciones en listas de streaming entre vídeos y spotify bueno que tampoco está mal habiendo sacado de canciones 11 millones de reproducciones y sobre todo en las redes sociales facebook twitter instagram pues yo que te voy a contar si la gente es el ser pan nuestro de cada día y es donde interactúa donde la gente te ve en tu estado más real donde la gente puede hablar contigo y más ahora que en facebook han puesto los directos yo me subo yo me llaman el hombre de la bicicleta y siempre y boca ahora puedes hacer directos todo esto es una maravilla yo me llaman al hombre de la bicicleta porque me suben mi bicicleta de spinning que tengo en casa me pongo mi cámara y hago los directos haciendo deporte y preguntándole a la gente las reacciones de mis canciones y ahora digo ya está quien de la bicicleta digo pero no es de la bicicleta es chaquira y carlos carlos vive no no es esta es otra bicicleta 11 millones de reproducciones y decir en youtube lo que pasa que cuando cuando llega la hora de cobrar a youtube tú le llamas y siempre te dicen que este mes me viene mal que me viene la luz y eso pero pero normalmente no hay no lo sé tengo que tengo que reconocer que eso es el apartado que lleva la discográfica yo cuando llega a las liquidaciones discográfica me paga el día me paga lo mío y bueno y estoy súper contento porque ellos las gestiones a eso me refería cuando hay que trabajar de manera profesional para no equivocarme según qué aspecto y ahí es donde incurrimos todos no a llegar a dejar que la discográfica guíe tu carrera también ese aspecto bueno y que siempre se acuerde de ti si venden un poquito más también 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 bueno vamos a escuchar un poco precisamente del poco a poco de henry méndez bueno pues vamos allá vamos a escuchar el tema y luego hablamos un poquito más te parece perfecto venga pues poco a poco nuevo lanzamiento de henry méndez siendo tan dulce y tan bella si me pides el cielo poco a poco te lo doy estás enamorado o no estás enamorado yo siempre estoy enamorado estoy enamorado de la vida no 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 lo de la vida ya no cuela eso antes sí que a mí me engañaba y pero sí 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 hay que estar enamorado siempre si no no se pueden hacer canciones así de ese estilo yo tengo enamorado de mi familia de mi mujer de mis hijos de de mi trabajo de bueno de la vida porque la vida es bella sí la vida es bella exactamente y todavía es por la costa no bueno vivo aquí en seguir salvaje ya no hubiese antes no vivías por allí en por ahí por tordera no hay es que ahí en la wikipedia no sé quién subió ahí vivía pero a mí no me la yo no lo he sacado de la wikipedia esto es no en tordera vivía un antiguo compañero mío de dúo que es coiguano sí entonces como siempre estábamos en tordera trabajando la gente me relacionaba con que yo vivía en tordera la que sí que vive aquí en montgat es mi madre que su madre se da mucho pero somos casi vecinos entonces tu madre y yo vivimos muy cerquita bueno y me has dicho antes of the record lo voy a decir dice a mí si tuviese que cantar algo que no fuese el género el género que gustarían las rancheras sí sí no no yo a mí me encanta la ranchera en serio jorge negrete pedro fernández vicente fernández todas esas te gustan no y bueno y las que cantaba la gran tan rocío dulca también muy bonitas voy a poner un poquito una ranchera a ver si con esto tal y a ver si te atreves a darle ahí un poquito de tu más lentita más lentita pero si adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar pero el mar en un buque de guerra y por tierra en un tren militar creo que voy a seguir haciendo lo mío yo estaba me estaba gustando y supongo a que lo hace bien a que lo hace bien hay canciones que se me dan mejor que adelita bueno bueno seguro a todos hay cosas que pero la gente dice que lo haces bien y yo te deseo toda la suerte del mundo que no tardes mucho en volvernos a visitar no sé si hay programado algún bolo por aquí cerquita dentro de poco si tenéis alguna cosa se lo harás publicando en facebook o si eso en henrymendes.com tenemos la información al día de los conciertos de todo eso bueno pero ahora estamos trabajando fuera hemos acabado el tour por canarias la semana pasada y ahora volvemos de nuevo a la parte del norte estamos en santander este sábado y así vamos ahora estamos trabajando y trabajamos el viernes el sábado descansamos y trabajamos el sábado el viernes descansamos no para para no machacar mucho la garganta porque este verano ha sido brutal gracias a todos los medios de comunicación que nos apoyan pues y siguen difundiendo nuestra música en cada rincón a todas las radios locales a todas las radios ondas media a todas las ondas nacionales que apoyan la música latina no y bueno y agradecer a radio teletaxi claro a todos vosotros al gran justo no sé dónde se me escondió pero bueno un fuerte abrazo y agradecer todo el apoyo como siempre y que sigan sobre todo el público sigan apoyando la música nacional por supuesto y a ti darte las gracias por tus canciones por tu presencia por ser como eres un chaval muy sencillo te he dicho chavales que tiene que decirme chaval porque yo ya empecé a contar el revés exactamente un chaval muy sencillo muy buena gente y que cuando le llama bien y eso no todo el mundo lo hace muchísimas gracias que enrique tengan mucha suerte muchísimas gracias a vosotros hasta luego